Sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, bueno, bueno Seguimos con nuestro viaje Leones y leoncitas Está cayendo Un aguacero Un aguacero pero bestial Gracias, gracias Uy, padre Bueno Les cuento, leones y leoncitas Que Ahí vamos Ahí vamos viajando Llevamos una Kenworth T-800 Como ustedes muy bien saben A mí me encantan Estos camiones Yo quiero que escuchen Como suenan Los truenos De bueno Son truenos Son truenos Y lluvia muy real Eso me gusta Meterle cosas así Así como que se vean Como tan real Ahora estoy mirando A ver si puedo Acomodar algo Para que mi volante Y la palanca Es que se escucha Se escucha muy real Es que se escucha muy real La verdad Y otra cosa Me encanta este camión No sé que tiene este camión Pero me encanta La verdad Soy fanático De la T-800 Ustedes dirán Pero hay más camiones Si hay más camiones Pero para mí Este es el preferido Ah no No les he dicho Para dónde voy Bueno Salimos de aquí De Cajamarca Vamos a ver Si hacemos Hasta Ibagué Y ya después Haremos hasta aquí Hasta Walanday Después Llegaremos a Melgar Vale Entonces tendremos Un viaje Dos viajes Tres viajes O sea Recuerden que voy Hasta Ibagué Recuerden Recuerden que voy Hasta Ibagué Ya cuando llegue En Ibagué Buscamos Donde parquearnos Donde orillarnos Porque lo vamos a hacer En tres sesiones Como suena este motor Me encanta Me encanta El sonido del motor Recuerden Recuerden que En curvas No se adelanta Uy pero que fue Las luces Las luces Las luces Las luces Vamos a orillarnos Por aquí Las luces Perfecto Wow Como suena Ese motor Y como suenan Los rayos Gracias Gracias Es que ese motor Suena Espectacular No se Si quitarle Tráfico Pero bueno Ahí vamos Esas carreteras Se ven Es espectaculares Yo creo Que lo mejor Es quitarle Un poquito De tráfico Vamos a ver Vamos a ver Yo no No me acuerdo Muy bien Como es Dos Creo que es así No Creo No recuerdo Muy bien No recuerdo Muy bien Pero es el Solo tráfico Que tiene El fuego Vamos a ver Wow Pero ahí Yo creo Que el camión Puede pasar Yo creo Que el puede Pasar ahí No entiendo Por qué No Nos metemos Por un ladito Nosotros Yo creo Que sí No Pensé Que lo iba A tocar Bueno Vale Perdón Perdón No Pensé Que lo iba A tocar La verdad No sé Que está pasando Que hay Mucho Trancón Mucho Trancón No sé La verdad Lo que yo Sí noto Es que los autobuses Hacen Mucho Desastre Mucho Desastre No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre es igual. Esa es la falla que tiene aquí. No sé si es que solo me pasa a mí. Pero no, los autobuses. Creo que hay muy poco tráfico. Pongamos 6 a ver. Pongamos. 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 Mira, es que ahí sale, o sea, sale mucho autobús. Pongamos. 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 Miren. Miren. Es que los autobuses son los que causan el... Pongamos. Miren. Pongamos. 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 me gusta, me gusta esto así madre mía pero que está pasando aquí es que el tráfico es un poco el tráfico es un poco liado y eso que es es vía de un solo sentido vale el autobús el autobús la va a embarrar ahí nuevamente bueno pues ya que estamos aquí vamos a aprovechar y sacamos unas buenas fotos ustedes saben que a mí me gustan las buenas fotos vamos a ver aquí no aquí vale vale como y acá vamos a bajarle un poquito perfecto vamos a subirla y vamos a alejarla madre mía pero es que se veis muchísimo madre mía yo creo como que ahí listo ya tenemos las fotos vale ya solo ves mira el autobús va como un loco mira 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 si veis y lo peor es que uno es el que paga vale no importa vamos a subir la ventanilla y vámonos me gusta este pueblito ahí está la policía muy bien pero por qué no entiendo están viendo que tengo mucho dinero y me están cobrando por todo no es que no entiendo ustedes entienden algo es que yo no entiendo la verdad madre mía va pesado este camión la verdad va pesado pero no hay nada que le pueda a la T800 es un motor mejor dicho guá guá es que teníamos que haberlo parqueado por ahí vamos a ver vamos a ver si de pronto el del bus nos da un chance es que viene muy pegado vamos a ver que se ve por allá no no es que no entiendo mire si ve lo que yo le digo el autobús el autobús el autobús es que el autobús mire ahí hay otro pero ese camión que hizo no entiendo la verdad nos habíamos podido parquear ahí chicos yo estoy viendo que ese va a ser un problema grave pues toca hacerlo así porque si no si ven es que los autobuses no sé no y ese y lo peor es que el camión el camión ese no tiene a nadie y yo no sé qué hace por allá de verdad no sé no tiene a nadie por ahí y no entiendo qué hace por allá en serio vamos a ver dónde dónde nos orillamos para parquearnos madre mía madre mía venimos solos vale vamos a poner tráfico ahora sí con tráfico 3 está bien madre mía de verdad de verdad de verdad que es que los autobuses aparecen de la nada mira ahí va ahí va míralo 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 ¿ves? ¿ves? vamos a orillarnos aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que ahí la podemos dejar. Vamos a dejarla ahí. Perfecto. Bueno, leones y leoncitos. Hasta aquí. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No llegamos hasta donde les dije. Pero bueno, faltó muy poquito. Faltó muy poquito. Y no olviden dejar su hermosa reacción. Ese hermoso comentario. Y suscribirse al canal. Para más videos. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.